Antioquia Presente 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 y con muchas instituciones, estuvimos en todos los barrios de Medellín apoyando las comunidades, estuvimos trabajando con los venteros del Estadio Atanasio Girardot, estuvimos trabajando con trabajadoras sexuales, estuvimos apoyando a artistas callejeros, a muchas personas que por la pandemia, digamos, vieron afectada su entrada económica y por ende, pues no había con qué comer. Entonces, gracias a la solidaridad de empresas y muchas personas, pudimos, digamos, que revivirle la esperanza a la gente con la comida, que era algo que se necesitaba en ese entonces. Bueno, Esteban, muchas gracias. Y lo último, ¿los antioqueños y Antioquia seguirán estando presentes en las emergencias? Gracias a ustedes, Camilo. Vamos a seguir estando presentes, vamos a seguir estando presentes en Antioquia, en Medellín, en cualquier departamento de Colombia y vamos a seguir siempre siendo solidarios.